Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy en día un zoológico es muy divertido. Pero hay que tener cuidado, porque algunos animales son imprevisibles y hay que estar siempre en guardia. Sin embargo, hay gente tonta que pensó que era buena idea nadar con osos polares o darle la mano a un león. Toma algo de comida y bebida y sorpréndete con las 10 personas más tontas en un zoológico. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 10 Si perdieras tus gafas de sol o tu teléfono en el recinto de un tigre, para aquellos con un poco de sentido común no es un plan inteligente entrar en la jaula. Este video fue grabado en 2016 en un zoológico de Toronto en Canadá. El sombrero de la mujer cayó en el recinto de un tigre de Sumatra de 7 años. Los tigres de Sumatra son animales muy peligrosos. Pueden correr hasta 65 kilómetros por hora y se alimentan de animales como jabalíes y ciervos. Sin embargo, la mujer trepa por la valla mientras los espectadores le gritan. El tigre se irrita cuando la mujer se entromete en su jaula y empieza a gruñir. Afortunadamente, la segunda valla los separa y las cosas terminan bien para la mujer. Número 9 Desde que todo el mundo vio a King Kong golpeándose el pecho mientras subía el Empire State Building, la gente está obsesionada con este movimiento. Pero asegúrate de no golpearte el pecho delante de un gorila de verdad, porque al gorila no le gustará mucho. En el Henry Dorley Zoo An Aquarium de Omaha, una niña aprendió esta lección por las malas. Decidió golpearse el pecho mientras observaba a dos gorilas machos. La niña huye asustada del enfrentamiento con el gorila. Así que ya sabes que no es buena idea burlarse de un gorila. Número 8 No hace falta decir que los zoológicos son uno de esos lugares en los que no hay que llevarse cosas a casa. Sin embargo, un grupo de estudiantes entró en el Gold Coast Sea World de Queensland y empezó a robar varias cosas. Nadaron con los delfines y activaron un extintor en el recinto de los tiburones. Pero lo más tonto de todo es que querían llevarse a casa un pingüino de verdad. El pingüino en cuestión era un pequeño pingüino de 7 años llamado Dirk. A la mañana siguiente, los hombres con resaca encontraron el pingüino en su apartamento e intentaron alimentarlo y meterlo en la ducha. Presas del pánico decidieron dejarlo junto a un río cercano, donde fue advertido por los lugareños. Entonces el pingüino fue llevado de vuelta al zoológico. Por muy bonitos que sean los pingüinos, no durarán mucho tiempo en la naturaleza sin alguna protección contra los depredadores como los gatos o los perros. Los hombres fueron finalmente encontrados y llevados a la cárcel. Número 7 A continuación tenemos no uno, sino dos incidentes relacionados con pandas, ya sabes, esos increíbles osos comedores de bambú y dormilones. En el primer incidente, un hombre decidió entrar en el recinto de los pandas. El panda se despertó e inmediatamente fue tras él. Afortunadamente el panda de 120 kilogramos llamado Mei Ling solo estaba jugueteando en ese momento. De lo contrario, las cosas hubieran acabado mucho peor para el hombre. En el segundo incidente, el hombre en cuestión no tuvo tanta suerte. Tuvo lugar en 1992 en un zoológico chino. Un hombre estaba de espaldas a la valla del recinto y el panda decidió tirar del pelaje del hombre. De hecho, el panda intentaba tomar el abrigo de este hombre. Al final le arrancó la prenda y el hombre pudo escapar. Como puedes ver, los pandas no son tan mansos como parecen. Número 6 Uno de los animales a los que definitivamente no deberías acercarte es un tigre y menos cuando estás borracho. Un estudiante del zoológico de Wailior en Madhya, India, decidió que quería desafiar a los tigres locales de este zoológico. Durante casi una hora se burló de los dos tigres, los persiguió hasta la cueva y salió milagrosamente ileso. ¿Quién sabe qué habría pasado si los tigres hubieran agarrado al hombre? Sin embargo, no es la primera vez que alguien entra en el recinto de un peligroso animal felino. Otro hombre borracho, haciendo caso omiso de las advertencias de la multitud y del personal de seguridad, se metió en el recinto de un león africano simplemente para darles la mano. Estos leones acostumbrados a las personas podrían haberle atacado en cualquier momento, pero afortunadamente no lo hicieron. El personal del zoológico pudo finalmente ahuyentar a los leones y rescatar a este hombre. Número 5 El siguiente momento tiene que ser una de las cosas más estúpidas y peligrosas que se puede hacer en un zoológico. Un hombre borracho visitó el zoológico brasileño de Sorocaba en Sao Paulo, y no solo normalmente sino sin camiseta y sin zapatos. Tras saltar una valla, nadó por el agua que rodeaba el recinto de los monos. Cuando intentó salir del agua, seis monos arañas se acercaron a él demostrando ser increíblemente territoriales. Le mordieron el brazo, la muñeca y el hombro. La lucha duró algunos minutos, pero el hombre consiguió salir del recinto con ayuda. El personal del zoológico sí tuvo que llamar a una ambulancia para que lo llevaran al hospital. Número 4 El siguiente hombre decidió que era una idea inteligente ir a nadar con tiburones. Los tanques de tiburones obviamente no deberían necesitar una señal que diga no nadar, y debería tener sentido que uno no se meta en el agua donde nadan los tiburones. Pero esto sucedió de todos modos, y cuando el público oyó un chapoteo en el tanque de 2.9 millones de galones del acuario, pensó que estaba viendo una demostración en la que los entrenadores estaban alimentando a uno de los 17 tiburones. Para su horror, se trataba de un hombre desnudo que decidió sumergirse con los tiburones. Llamaron inmediatamente a la policía cuando el hombre se lanzó al agua de espaldas. ¿Qué harías tú si vieras esto? Número 3 En circunstancias normales, los visitantes del zoológico de La Palmier en el suroeste de Francia pueden tocar a los rinocerontes si los animales se acercan a las paredes del recinto. Sin embargo, los cuidadores de los rinocerontes se quedaron atónitos cuando vieron que los nombres Camille y Julien estaban escritos en el lomo de uno de los rinocerontes. El rinoceronte de 35 años tiene una piel gruesa de unos 2 centímetros. Pierre Cahill, director del zoológico, se mostró indignado por la falta de respeto y la brutalidad de las personas que lo habían hecho. Más tarde se borraron los nombres con un cepillo y el médico aseguró que el rinoceronte no habría sentido ninguna molestia. Lo más probable es que esta haya sido la última vez que permitieron que la gente tocara a los rinocerontes. Número 2 Si te apetece ir a nadar, por favor ve a una piscina y no a un recinto de osos polares. Al fin y al cabo hay muchas posibilidades de que te destrocen. Sin embargo, una mujer de 32 años decidió saltar al recinto de los osos polares del zoológico de Berlín. Primero trepó una valla, un seto y luego por un muro. Así que no entró por accidente. Sabía lo que hacía. Afortunadamente los osos polares no estaban demasiado agresivos ese día. Pero el video muestra a la mujer intentando salir del agua. Los socorristas intentaron distraer a los osos polares dándoles de comer. El motivo por el que la mujer decidió meterse en el recinto de los osos polares sigue siendo un misterio. Pero afortunadamente sobrevivió. Número 1 Y en el número 1 se encuentra un hombre que no solo entró en la jaula de dos leones, sino que se quedó después de que los leones se acercaran a él. El hombre, del que luego se dijo que estaba un poco loco, se enfrentó a los dos leones, cosa que el león macho no pudo apreciar. Con un gruñido y un rugido estremecedores, tiró de los pantalones del hombre. Esto debería haber sido una advertencia, pero en lugar de retroceder, el hombre se quedó parado. Afortunadamente los cuidadores de los animales consiguieron poner al hombre a salvo. ¿Has estado alguna vez en el zoológico y cuál es tu animal favorito? Házmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale un pulgar arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de ellos o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.